Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Ahí tenéis al escritor para vosotros. ¿Qué temas son los que realmente en tu interior son los que más te gustan? Creo que todo el recital está un poco basado, pero creo que hay otros temas a los que te interesan. Sí, sí, te voy a contestar eso. Lo que siempre me ha preocupado, o me ha rondado en la cabeza, no preocupado, pero rondado en la cabeza es el tiempo. El tiempo, ¿cómo lo distribuimos? ¿Cómo lo sentimos? Porque el tiempo es muy relativo. Hay veces que se te pasa una hora y no te enteras en buena compañía y no te enteras. Y te digo, ya pasó una hora. Y otra vez estás trabajando, ya tenía un mal día y estás deseando que esos cinco minutos o ese minuto pasen rápidamente. Y parece que no pasa. Entonces, el tiempo siempre me ha preocupado. Otro tema también que me preocupa, o que lo he tenido en mi cabeza, aunque he tenido lo más y lo menos, es el amor. El amor nunca me ha abandonado, ¿de acuerdo? Pero no he sentido un amor de pareja, eso me ha salido mal. Ahora, tengo buenos amigos, tengo mucha gente que me quiere y la quiero. Y bueno, no tenemos que mirar a vuestro alrededor y lo lograréis. Porque, en fin, eso se comunica. Hay cosas también que igual sonan un poco más surrealistas, ¿no? El tema del tiempo que vivimos. Estamos viviendo un tiempo convulso. Yo suelo decir que igual son una contería, ¿no? Digo que igual me he equivocado de siglo o de espacio, de tiempo o de mundo. No me gustan cosas que están ocurriendo ahora. ¿Vivo en este mundo? Sí. Pero hay cosas que yo pienso que se pueden y se deben mejorar. Ahora, no es labor de una persona, es labor de todos. Pero siempre digo, y eso también lo suelo decir muy a menudo, que para cambiar las cosas, para cambiar el mundo, tiene que empezar por uno mismo. Si cambias tú, ya has cambiado algo, aunque parezca que no. Y para cambiar eso, es cuestión de una cosa... Bueno, realmente son dos palabras que parecen iguales, pero se complementan, ¿vale? Una es conciencia y otra conciencia. O sea, conciencia, darse cuenta del tiempo... O sea, una persona se quiere dar cuenta del tiempo que vivimos, en dónde estamos, y luego la conciencia, que es... ¿Qué se puede hacer? ¿Me doy cuenta dónde estoy? De lo que ocurre y lo que pasa. ¿Hay cosas que me gustan y otras cosas que no puedo cambiar eso? Sí, se puede. ¿Queremos cambiarlo? O nos hacemos cómodos, o cobardes, o llámalo como quieras. Es otro tema que también, de alguna manera, me ha preocupado. Eso sí sería una preocupación. Sobre el tema de escribir siempre en una línea, no lo hago nunca. No, soy muy anárquico. Si viera en mi caso, os asustaríais, porque está ordenadamente desordenada. ¿Me explico? Yo para pasar a la cocina tengo que saltar con una pérdida... O sepa, perdón. Tranquilo. Tengo que pasar con una pérdida, ¿por qué? Porque está llena de libros. Y es una obsesión. Me suelen decir, ¿pero ya te da la vida para leer todo lo que tienes ahí? Digo, por lo menos todos los libros los he empezado, si no a la mitad o más. Pero es que es... Para mí los libros o el conocimiento es un vicio. Ahora, ¿realmente está todo el conocimiento en los libros? No. Sabemos dónde está. En uno mismo. Hay una máxima que hoy hace ya mucho tiempo, que era que cuando el alumno está preparado, surge el maestro. Pero hablamos de que tú eres tu propio maestro o tu propia maestra, ¿no? Entonces, otro tema que también va en torno a la poesía, ¿qué hago? Tiene parte de filosofía, sí. Pero no solamente de mi filosofía, sino la que ha aprendido de todos vosotros. Entonces, de alguna manera, por eso digo que siempre se puede escribir algo y se debe escribir algo. Porque todo lo que recojo de vosotros, como he dicho en un poema, en Gaviotas, son mis palabras. Mis palabras son tan mías como de cualquiera, a pesar de que yo las nombre. Lo único que hago es dar una forma mejor o peor a lo que recibo de todos y lo que pienso yo mismo sobre las cosas. Pero hay tantas cosas que se pueden decir, hay tantas cosas que se pueden cambiar. Y la poesía creo que es un vehículo fenómeno. Bueno, además, no hay que enchufarlo, no es eléctrico, no lleva tampoco carburante, no tiene gasolina. Lo único que tiene es un carburante que es más importante y es voluntad. Y yo pienso que con la voluntad se puede conseguir todo. Y la poesía me parece que es un medio estupendo. Bueno, la poesía no lo voy a dejar ahí. Cualquier expresión de arte está manifestando lo que hay en tu alma. Por ejemplo, la música, me ha pasado con música de Salvi, escuchar algo, estar en casa y escribir un poema y mandárselo. ¿Y esto me ha inspirado la música que hago? Sí. Sí, porque en cuanto empiezo a escuchar la música que hace, Noel, Pink Floyd, por ejemplo, también, o otros. A ellos hay más que Pink Floyd. No, no. Y encima, eh, y tiene una ventaja, que es Delancio, eh. Los de Pink Floyd no eran Delancio, eh, cuidado, eh. No, no, pero me pasa eso, que yo escucho música de este hombre y automáticamente se empiezan a crear imágenes en mi cabeza. Y escribo lo que me está contando esa música. Porque una cosa es escuchar la música y otra cosa es ver la música. Y yo consigo ver la música que escriben. O creo que estoy en ello, no sé. O lo intento. No, sí, sí, va. Y me gusta, me gusta lo que hace. Porque cuando llegas a cantar lo que él ha sentido cuando ha escrito esa música, entonces establece una conexión entre su alma y la mía. Perdona, que entre tu alma se irá a miso. No, miso. Y yo le pregunto, pero ¿cómo escribes poesías con morrosquillas? Y me dice, ¿y tú cómo te escribes con morrosquillas? Pero es increíble, o sea, por lo antes me mando a dos o tres. Sí. Pero dice, escrita por Schweitz a las 11 menos 20 y a las 11 menos 25. O sea, increíble. Es increíble. Tienen una facilidad para... Además, es que son bonitas. Es que son... La verdad es que lo hacen muy bien. Bueno, yo no voy a hablar de mí mismo porque siempre se peca por dos vertientes. O en exceso o en defecto. Todavía no digo nada de mi persona. Bueno, Eduardo. Pues... Sí, sí, las que queráis. Poesía, ya sé que como tú no creo que haya nadie para todos los viazos. Pero, ¿te has pensado en escribir otro tipo de cosas? Sí. Como relato, novela, cuento... Mira, hay una cosa, sí, te voy a contestar. Si no escribo novela es por una sección razón, porque tengo que seguir un hilo conductor. Y soy muy cambiante. Y yo reconozco que soy bastante emocional, sería la palabra, o sensible. Y hoy puedo estar de buen humor, y los que son amigos míos lo habrán cantado. Y otra vez es el ser que... Que parece que araño. No me como a nadie, ¿eh? No, no me como a nadie. Pero hay veces que tengo unos estadounidimos muy cambiantes. Eso es un motivo. Y el otro es que sí he contemplado otros géneros, como por ejemplo los aforismos. Que me gustan, ¿por qué? Porque en pocas palabras tiene todo un contexto de un pensamiento o de una idea, ¿no? Entonces los aforismos me gustan, y yo los llamo hikari, porque fue una travesura que ya ha trascendido. Porque la travesura fue lo siguiente, que la voy a contar. Intentaba hacer haikus. Y me he dado cuenta de una cosa, de que tiene que tener una... ¿Cómo decirlo? No una rima, tiene que tener una estructura, una sílaba, así tal. Una métrica. ¿Eh? Una métrica. Una métrica, correcto. Sí, eso es. Gracias. Entonces, me di cuenta de una cosa. Yo he leído aforismos... Borra eso, aforismos no. Haikus he leído, los típicos japoneses. Y luego he leído, pues no sé, a Benedetti o a Keirua, por ejemplo. Perdona. Para hacer un haiku, tienes que ser japonés. Podemos hacer lo mejor. Es igual que un japonés puede hacer una paella. Lo puede intentar. ¿Le va a salir igual a un valenciano o que a un alicantino? Ni de coña. No. Entonces, me gusta... Me gustan los haikus, sí, pero no soy capaz de hacerlo. Entonces, hice algo que realmente no eran haikus. No llevaban esa métrica como bien me ha apuntado Manoli, que es cierto. Entonces, lo que hacía era reflejar una serie de aforismos, que es la palabra. Pero como estaba metido en el rollo oriental, que si es haiku, que tal cual. Eso no son haikus, ya le puedes cambiar el nombre, que eso no son haikus. Y tenían razón. Entonces, buscó una palabra en japonés que tendría un sentido ya a la belleza. Y esa palabra es hikari. Que a pesar de que es neutro, tiene masculino y femenino. Y elegí el femenino porque me gusta más jikari, que significa luz. Pero si sería masculino, sería jikaru. A mí era un comodero que no me gusta demasiado. Entonces, elegí jikari. Cuando he escrito alguna vez, que publiqué hace un tiempo unos aforismos que les llamé jikari, y quedé pendiente por hacer otro segundo libro, que sería el jikari 2, que son aforismos que los tengo recopilados por ahí, en otra página, que no es Parnaso. Y entonces, pues, no os digo que algún día lo publique también, porque no. Pero, quitando la poesía y la filosofía, o meter la filosofía dentro de mi propia poesía, me gusta. Ahora, novela, no, no acabo de... No, sí, bastante inconstante. Soy constante en unas cosas, pero muy cambiante. O sea, estoy continuamente flutuando pa' lo, pa' otro. Entonces, como cada día amanece distinto, a pesar de que sale sol por el este, no sé, ya me he fijado, pero no sale con la misma intensidad que tiene la misma luz y el mismo color... No, eso que he dicho no hace una tontería, pero es cierto. Obsérvalo, era verdad. ¿Y por qué es el limonetiste? ¿Eh? Sí, dime, dime. A ver, yo he pegado, vamos, tengo los cuatro tomos tuyos. Lo sé, gracias. Como bien sabes, es importante hablar de los cuatro tomos de tu obra, tu proceso de trabajo. Yo he visto, y lo cosa que te quiero preguntar, me parece, dale a, haciendo un repaso a todos los tomos, aparte de lo que ya conozco, lo que haces en Internet y lo que a mí me mandas también, lo que haces en Instagram, en otros temas y tal, yo creo que tú tocas de una forma fundamental todos los elementos de expresión de la poesía, todos los géneros, por decirlo de una forma más explícita, ¿no? Yo he visto que tocas tanto los elementos románticos, los elementos líricos, los elementos de la expresión expresionista, valga la redundancia, estoy hablando también desde el punto de vista de artista plástico que soy, porque ciertas cosas que te pregunto va a tener relación con eso, cuando es la forma compositiva de la composición. Tocas los elementos dramáticos, tocas tanto la prosa como la rima, hay elementos de poesía social muy importantes, veo también un elemento de trascendencia en cuanto a concebir tanto lo que has explicado, Iván Llori también lo ha dicho, la recuperación del quehacer de determinadas generaciones de poetas, trascendiendo un elemento de la propia realidad conceptual en la cual vivimos, y haciendo esa transposición de época, veo además un elemento muy importante de tu expresión, que es la sensibilidad hacia la realidad de la vida en estos momentos, ¿no? Y veo además, por otro lado, un elemento que me parece importante, es lo que más te quería preguntar, y Iván Llori lo ha insinuado, es tema de tu faceta fotográfica, incorporada en la ilustración a los propios poemas. Esa composición que siempre buscas además un elemento conceptual de composición, donde la imagen gráfica, muchas veces a la poesía ilustrada, viene acompañada la poesía del elemento gráfico, acompañándolo, ¿no? Eso es. Tu trabajo fotográfico, del punto de vista, en ese sentido cuando haces la poesía y lo ilustras, un elemento acompañante, en la cuestión de los próximos libros, sería interesante ese mismo tema que lo haces en internet y lo publicitas recitando la poesía y luego lo ilustras con la imagen, que en la propia, luego de los libros, en las ediciones, esa misma expresión esté configurada en la expresión gráfica, ¿no? De los libros. Sí. Y la pregunta que te hago es, tu trabajo fotográfico, desde el punto de vista de la poesía, ¿lo haces después de la poesía o lo piensas con la imagen gráfica para acompañarla al texto? Sí, de tu texto. Si lo haces después o lo estás viendo la imagen pensando la poesía o es después.